hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un vídeo totalmente diferente al que les traigo en este canal hoy nos toca hablar de los aciertos que vas a requerir para poder entrar a una preparatoria o un cch de la unam comencemos antes de continuar quiero aclarar que esta información la obtuve del facebook oficial de la facultad de contaduría y administración de la unam bueno para este año 2018 podemos observar los números de aciertos que nos pide para entrar en este caso primero les muestro lo que es el cch que lo pueden ver a mis espaldas o aquí en mi lado como ven para el cch pide arriba de 90 aciertos arriba acá la más la más baja y de 91 aciertos para el cch en la ucalpan y en general todos los cch nos piden arriba de 90 aciertos ahora para lo que es la escuela nacional preparatoria o las prepas nos piden esto solamente una nos da 98 todas las demás nos piden arriba de 100 aciertos siendo la más difícil de entrar en este año la escuela nacional preparatoria número 6 con 114 aciertos la número 6 como ven este año está más leñido que nunca va a poder entrar pero si estudian van a poder conseguirlo por supuesto no estudiando siempre se consigue todo ahora todo el mundo ya tiene teléfono no tiene google maps así que ahora aquí podemos observar la distribución en donde están todas las escuelas tanto cch como preparatorias así que escojan la que les quede más cerca de su lugar de residencia no si tú vives en el en el sur de la ciudad no vas a poner no te vas a ir hasta naucalpan a estudiar o si pero te vas a tardar dos horas dos horas y media en llegar y esto va a causarte un desgaste no así que bueno esto fue todo por el momento si quieren un vídeo de que les muestre cómo buscar la opción de escuela más cercana a su casa dale like o deje los comentarios aquí abajo para que yo saber que están interesados en este tipo de vídeos ahora si tú tienes un familiar que también va a presentar el examen está en tercero de secundaria o ya salió de la secundaria y no ha estudiado esta es una buena opción yo soy egresado de la unam así que recomiendo ampliamente tanto el cch como la preparatoria así que manita arriba por este vídeo y espero que te quedes en alguna de esas opciones que he mostrado muchas gracias y suscríbete